Compadre Mentiroso Siempre me han mentido Oh, siempre Coqueto Un saludo compadre Ya Pensé que era Cristian Yo también te amo Todas Me dijeron por interno que aquí alguien ama a todas Y es por acá Ok Seguimos bailando, seguimos gozando Cuando usted que era Cristian Miren Esta cancioncita acabamos de llegar a un millón de reproducciones Y de verdad que es un logro muy gigante Ya que es un tema propio escrito por nosotros Es muy arriesgado hacer canciones propias Exactamente compadre Y nada de esto sería posible si no fuera por todos ustedes Que de verdad muchas gracias Los amamos con el alma Así no ustedes no estaríamos aquí Así que un aplauso para ustedes Primeramente Y un aplauso para todos los chicos del Grupo Disparo Gente sencilla Sonidista también Gente sencilla También presente También acá nuestra camarita Que siempre lo acompaña en todos lados Vicente Regato Bravo Muchísimas gracias Y también chiquillos Para que nos sigan en todas las redes sociales Como Grupo Disparo Instagram Facebook Dictos Y Spotify Muchachos Oye para nuestro staff también Por el Eric También Eric Barra El Parichi El Eric Lo más lindo que me ha pasado A ver antes que empecemos Quiero escuchar a la gente Gritar No, mira, mira, mira Guay 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 Así ¡Así! ¿Qué pasa? Guay 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 Mírame a los ojos y vive en la puerta Ya no eres la víctima, siento con mi corazón Es que estar despedida y te digo adiós Mírame a los ojos y vive en la puerta Mírame a los ojos y vive en la puerta Ya no eres la víctima, siento con mi corazón Es que estar despedida y te digo adiós Mírame a los ojos y vive en la puerta Mírame a los ojos y vive en la puerta Mírame a los ojos y vive en la puerta Ya no eres la víctima, siento con mi corazón Es que estar despedida y te digo adiós ¡Bailando! 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 ¡La salida de la salida! ¡Mirte de ser! ¡Dime que alguien! ¡Alargada! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!